Y a continuación va a hacer una presentación Francisca Puertas, que ha sido directora de la revista de materiales de restricción durante un montón de años, Alma de la revista, directora honorífica de la revista, y mi amiga. Muchísimas gracias, Mar, y gracias también por las palabras que has comentado, que has dicho antes. Bueno, pues, querida vicepresidenta, querida vicepresidenta, querida Pura, que se nos va porque tiene mucha actividad, querida Agnes, querida Mar y el director que acompaña a Pura, y amigos y amigas que estáis aquí. Bueno, pues, yo la charla que voy a dar la he llamado Materiales de Construcción y el Instituto Eduardo Torojo. Bueno, suena un poco pretencioso, ¿eh?, pero porque yo lo que voy a hablar, básicamente, voy a hacer como un pequeño repaso histórico de la revista, pero centrándome en las personas. A lo largo de, desde la presentación se ha estado diciendo materiales de construcción, son 70 años, bueno, ya veremos, hay alguno más. Lo de la fecha de los 70 años está un poco dudosa, pero a lo largo de todos estos años han participado muchas personas, muchas personas, y es concretamente de lo que quiero hablar, de las personas. Bueno, empezando un poquito por la historia, porque realmente es que en 1947, y dentro del Patronato Juan de la Ciebra de Investigación Científica y Técnica, como se ha dicho antes del CSIC, se crea lo que se llama el Instituto del Cemento. Entonces, estaba en la calle Gastanvide, no existía este instituto ni nada, era un instituto, se llamaba el Instituto del Cemento, y en aquel instituto había un químico que siempre se le ha conocido con el nombre de Don Pablo, Don Pablo García de Paredes, era Don Pablo, y Don Pablo era un químico muy importante, especialista en cementos, y lo que hacía era unas fichas, era, hacía unas fichas técnicas, en el Departamento de Información de aquel Instituto del Cemento, pues hacía unas fichas, y entonces, ¿de dónde se acaban esas fichas? Pues figuraros en los finales de los 40, el acceso a las revistas científicas internacionales, extranjeras, era dificilísimo. Entonces, a veces en el Chemical Abstract, él conseguía artículos extranjeros y hacía unas fichas, un resumen de lo que esos artículos decían, ya os digo, en algún caso hasta eran, pues el Chemical Abstract, ni siquiera era el artículo completo. Bueno, pues aquellas fichas que recogían resúmenes de trabajo sobre cementos que aparecían en revistas extranjeras, es el germen de la posterior revista materiales, de la revista, que como os he dicho antes, el primer nombre que tuvo fue Últimos Avances en Materiales de Construcción. En 1949 se produce la fusión de ese Instituto del Cemento Público con un instituto privado, que era el Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento, y da lugar a un instituto que se llama Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento, en el año 49. Este instituto ya es dirigido por nuestro ingeniero y profesor, don Eduardo Torroja Miret, y es en este año 49, todavía no estamos aquí, todavía no se está en este edificio, pero es cuando empieza a surgir, hay, bueno, pues una actividad, como ha comentado nuestro director, editorial muy importante, y ahí se empiezan, pues entre otras cosas, las dos revistas. Informes de la Construcción, probablemente la primera, pero muy cercana en el tiempo, materiales de construcción. Situamos la fecha de la datación de la revista de 1951, pero no es real. Os aconsejo, hay una, correspondiendo al 50 aniversario de la revista, se editó también un número especial, y hay un artículo del profesor Calleja, del que hablaré ahora, en donde hace, pues, un repaso histórico muy interesante, y aquellos que tengan interés, yo creo que les animo a leer el artículo, por más que está fenomenalmente escrito y lo cuenta todo tan bien. Bien, bueno, los primeros números, sacados de aquellas fichas de don Pablo García de Paredes, dan lugar, pues, al primer número, que es este, un boletín de circulación limitada, el número último, que se llama Últimos Amantes, muy grande, pequeñito, de materiales de construcción. Como veis, está, es mecanografiado, en algún caso hasta se deja el hueco de la figura, y ni siquiera está la figura, y es una tirada en multicopista muy límita. Bueno, los primeros números no están datados, sí que tienen, sí que están paginados, pero no tienen fecha. La primera datación realmente es en el número 14, y es de 1950, lo cual nos hace pensar que, bueno, que realmente el 51 probablemente no sea el año del primer número. Pero nosotros desde hace tiempo, quizás, porque nuestra otra revista, nuestra otra querida revista, Informes de la Construcción, celebra en los nueve, pues, por darnos un tiempo, hemos hecho siempre la celebración en el uno, con dos años de decadencia. Pero realmente, es decir, la revista es probable que fueran casi paralelas las dos revistas. Bueno, pues aquí hay una primera etapa en la materiales de construcción, que va desde ese número uno hasta el número ochenta. Vamos a situarlo en el 57, si está claro. Ya os digo, en 1951 puede ser que no sea. Salen, pues, con el… este es el segundo número, el otro que tiene, que está en el medio. Siempre han últimos avances en materiales de construcción. Se recogen fundamentalmente… ya digo, se recopilan artículos extranjeros. Y es, yo creo, que en el número veinticuatro, veintiuno, veinticuatro, cuando empieza a haber un primer artículo de un investigador del instituto, que es concretamente el profesor Calleja. Hasta entonces, son artículos recogidos, resumidos, de otros investigadores extranjeros, que lo cual era muy, muy importante. Los primeros números van en cemento, pero luego ya también se van trabajando en hormigón, en cales, en yesos, y como digo, están mecanografiados y tirados en multicopista. Hasta el número ochenta, que es el primer número ya editado por imprenta. Y además, si os fijáis, se cambia. Materiales de construcción pasa a ser grande y últimos avances a bajo está en pequeñito. Aquí quiero destacar a unas personas que para mí son muy importantes en el devenir de esta primera etapa y de la segunda etapa también. Aquí tenemos al profesor José Calleja, profesor de investigación del Instituto Químico, que fue uno de los grandes impulsores de la química del cemento aquí en el Instituto. Y él, bueno, digamos que fue como la primera promoción de químicos y de científicos de la química del cemento. Y él estuvo siempre en las primeras etapas durante muchísimo tiempo ligado a la revista Materiales de Construcción, publicando, pues, conferencias, artículos propios. Y a mí me parece que es el momento de dar un claro reconocimiento al profesor Calleja. También quiero dar un reconocimiento a otro profesor, también químico, que es el profesor Demetrio Gaspar, que también tuvo siempre una vinculación muy, muy directa con la revista Materiales de Construcción. Demetrio Gaspar, profesor Gaspar, trabajaba también en la química del cemento, en temas de durabilidad. Y ellos dos, junto con otras personas, pero yo quería destacar especialmente estas dos figuras importantes, porque fueron, digamos, como los pilares iniciales de química, como químicos ambos, de la química del cemento, en este instituto y su participación siempre activa en la revista Materiales de Construcción. No quiero dejar de olvidar, o sea, no quiero dejar de comentar aquel personal administrativo y de delineación que había en aquel Instituto de la Construcción y del Cemento, porque se pasaban a máquina. Eran las compañeras, normalmente mujeres, las que pasaban a máquina los trabajos, los investigadores y las… Bueno, los investigadores, porque no hay casi investigadoras, los escribían a mano. Y la parte de delineación, que fundamentalmente eran hombres, en donde las figuras en aquel momento, pues no había ni estel ni origen, sino que las figuras, pues hacían, las tenían que hacer los correspondientes delineando. No quiero dejar de mencionar a dos personas que para mí son muy gratas y a las que tengo un gran cariño, como es el caso de María Martínez Mayen, Marucci, para todos los que la conocimos, y Ramor Irigoy. Como se ha comentado, en el Instituto había un departamento de publicación, de publicaciones potente, potente, que llevaba las dos revistas y que llevaba también, y eso Manolo Fernández Cánovas, pues los manuales aquellos de los hormigón, las cartillas del hormigón, las monografías, es decir, había un departamento muy importante y había mucha gente detrás. Estas dos personas, concretamente Marucci, era la encargada de hacer la revisión. Llegaba el artículo, escrito por los autores, y la propia Marucci hacía una revisión de ese artículo ya. Y me consta que a veces hasta redactaba nuevamente o cambiaba, porque era una mujer muy lisa, muy inteligente, muy culta, y había, hacía, pues una, o sea, corregía, y también corregía las correspondientes galeradas y pruebas de imprenta, cuando también la habían revisado los autores. Y Ramón se encargaba básicamente de temas relacionados con la delineación y todo el aspecto de figuras. He llamado estos días, he estado hablando con Ramón, no ha podido venir, Marucci desgraciadamente falleció hace un tiempo, y ayer mismo me llamó Ramón, que es que está muy delicado, está ahí esto, y bueno, porque la idea era que pudiera venir y pudiéramos darle. Pero bueno, considero que está aquí, pues ya os digo que ayer mismo pude hablar con él. Pasamos a una segunda etapa, que va desde el número 81 de 1957 hasta 1985, que corresponde a 1998. Aquí lo que se produce es un cambio en el nombre. Ahora, materiales de construcción es lo grande, y últimos avances es pequeño. Esta es una etapa, sobre todo la correspondiente antes de que ya se quite lo de últimos avances, es decir, en esta etapa, está el número 198, es una etapa de gran productividad de la revista. Ahí está, no hay un comité de redacción como tal, pero está el profesor Calleja, el profesor Gaspar, José María Toribio, Arredondo, hay también otra persona muy importante de la que voy a hablar ahora, que es Paco Soria, que impulsan muchísimo la revista con publicaciones propias de sus equipos, también cuando hacen cursos, hay una de ellas que son como cursos para técnicos o coloquios, para directores y técnicos de fábricas de cemento. Es decir, hay un trabajo muy importante detrás de todas estas personas. Hasta que el número, este es el último número, en donde ya desaparece lo de últimos avances, y digamos que es lo que ha comentado antes Pura, es la integración de la revista dentro del CSIC. Porque hasta ese momento, pues aparece Instituto Eduardo Torroja, pero digamos que el CSIC todavía no está. Es correspondiente, creo que al 1985, cuando la revista Materiales de Construcción entra dentro de las revistas de Editorial CSIC, que en aquel momento se llamaba Departamento de Publicaciones, dentro de las revistas del CSIC. Como os decía, en esta etapa, aparte del profesor Calleja, del profesor Gaspar, hay otro profesor también al cual quiero mencionar y también que contribuyó y que trabajó muchísimo y muy bien en la revista Materiales de Construcción, que es el profesor Francisco Soria o Paco Soria para los amigos. Paco Soria, aparte de, bueno, pues montó una planta piloto en la planta llena arenas para estudiar el proceso de clinkerización, fue también un gran introductor del tema de las adiciones del cemento y, además, creador también de un grupo de trabajo trabajando en temas de adiciones aquí en el cemento, también tuvo un papel muy, muy relevante en el desarrollo de la revista Materiales de Construcción en esta época que os estoy contando. Pasamos a una tercera etapa. Ya desaparecen avances, últimos avances. Ahora la revista es Materiales de Construcción. Ya la revista ha entrado en el CSIC. Ya somos una revista que forma parte del CSIC. Es el año 1986, toma la dirección el profesor Tomás Vázquez, del cual también os hablaré ahora. Y, como os he dicho antes, pues hay un cambio de portada, se cambia esta portada, que además la hizo concretamente, la diseñó Ramón Irigoñi. Los artículos empiezan a ser en doble galerada en español y en inglés. Entonces, se introduce la revisión por pares y se crean, de acuerdo a unas primeras normas del Departamento de Publicaciones del CSIC de aquel momento, unos comités de redacción de personas especialistas en el ámbito de los materiales de construcción. Teniendo en cuenta que la revista no solamente es cemento y hormigón. Estamos hablando de cales, de piedra, es decir, es un concepto amplio. Aunque es verdad que el 60% de las publicaciones aproximadamente van en materiales cemento y hormigón, ahí abarca muchos otros materiales. Bueno, pues en esta tercera etapa, pues veis que además lo que hacíamos era, normalmente cambiábamos el nombre de la portada, porque, no lo he dicho, pero en los números anteriores no había una periodicidad muy concreta, ¿no? Es a partir, yo creo que de los años, en esta época seguro que era ya cuatrimestral, salían cuatro números al año, entonces los cuatro números al año mantenían el mismo color. A veces nos tocaba repetir. En el número 199, correspondiente a 1988, toma la dirección de la revista el profesor Tomás Vázquez, especialista en la química del cemento, al cual, pues, ha sido mi director de tesis, le tengo un cariño muy, muy especial a Tomás Vázquez. Se encarga él de la dirección de la revista e introduce todos esos cambios que os he comentado, la creación, bueno, siguiendo las normas, pero él las sigue de comités de redacción, de revisión por pares como las principales revistas científicas del ámbito, introduce el concepto ese de bilingüe, los trabajos normalmente eran español y en inglés, pero también algunos han sido, se han publicado en alemán o en francés. El trabajo de Tomás fue muy, muy importante en aquella época porque supuso ese cambio, como digo, ya incluidos dentro del FESI. No puedo dejar de decir quién fue la persona que estuvo con Tomás en esa etapa y es nuestra querida, o por lo menos mi querida, Teresa Solesio de la Presa, que fue la secretaria del comité de redacción. Esta es una foto muy bonita que corresponde, porque aquí se hacían unos cursos que eran los cursos mayores de la construcción, usos CENCO, y Tere, además de ser secretaria de la revista, esta es una foto que está con los estudiantes de CENCO de 1986, creo recordar que este está José Pedro Gutiérrez, un antiguo compañero nuestro, ¿verdad?, que fue el director de aquel seminario, de aquel CENCO, y Tere, que está como directora, bueno, coordinadora de ese centro. Pues Tere también era la secretaria del comité de redacción, don Tomás. En aquel momento, en el departamento de publicaciones, durante esos años estaba Antonio Comín, que se jubiló, después pasó a ser la directora de ese departamento de publicaciones, nuestra querida Rosa Roda, que ha venido y que se lo agradezco un montón. Y aquí quiero también nombrar a unas personas con las cuales, que trabajaron mucho y muy bien durante aquellos años, como son Jorge Vicente, que está por aquí también, y nuestra querida Pilar Bonfilio Pimpina, para todos, para todos los amigos. Yo asumo... Ah, y esta es una foto que me encanta, porque de alguna manera recoge a personas que han estado muy vinculadas a la revista. Desde el profesor Gaspar, desde el profesor Calleja, el profesor Vázquez, Tomás Vázquez, al profesor Fernández Cánovas, que ha estado siempre, por lo menos en el tiempo que yo he estado, en los veintitantos años que yo he estado en la revista, ha estado siempre conmigo y siempre ha estado fundamental. Está también nuestro querido José Luis Sagrera, Juan Puch, y de verdad, que he estado pensando, ¿quién es este señor? Pero la verdad que no lo sé. Pero bueno, no he sido capaz de esto. Pero a los que he nombrado son importantísimos en la revista. Durante todos estos años, es una foto que especialmente me gusta, porque están ahí recogidas personas que han trabajado muchísimo en la revista durante estos años. Yo asumo la dirección de la revista Materiales de Construcción en 1997, de forma oficial, pero la verdad es que trabajé con Tomás los dos últimos números del 96. Y, por lo tanto, digamos que esta cuarta etapa, en gran parte, ya soy yo directora de la revista. Siempre, por supuesto, teniendo también a Tomás como mi mentor permanente. Ya Tomás, en el año 96, cuando toma la dirección de la revista, hace unas primeras gestiones en el Journal of Citation Report y hace unas primeras cartas a que Science Citation, bueno, no me sale, el SFI, famoso de Texas, para intentar introducir la revista en las principales bases de datos, porque en aquel momento ya era absolutamente necesario estar en el SFI para que nos puntuaran a los investigadores y las investigadoras. Bueno, pues ya Tomás hizo unas primeras gestiones que cristalizaron en 1998. Recuerdo correr por el pasillo, porque además una miembro del comité de redacción que estaba en Salamanca me llama y me dice, que era de un instituto de Salamanca, de una de Salamanca, que estaba en otro comité, y me llama y me dice, Paquí, ¿nos seremos materconstru? Nosotros que estamos en los listados. Ni teníamos acrónimo, ¿eh? Entonces, mire, y en 1998, obviamente, a través de una compañera de Salamanca, que habíamos entrado en el Journal of Citation Report, seguráis que 0,105, pero bueno, ese primer valor fue fundamental. Durante, hasta el número correspondiente a 2007, porque aquí, durante este tiempo, pues mantuvimos la misma portada y el mismo diseño, celebramos el 50 aniversario, y en 2007 se hace un cambio. Editorial CESIC hace un cambio, seguía llamándose Departamento de Publicaciones, lo que hace es un cambio en las portadas para tener una portada institucional. Y entonces, bueno, cambiamos nuestras portadas. Estamos siendo, seguimos siendo bilingües, igual que lo hacíamos en la etapa anterior, y también empezamos a tener, siempre en formato papel, pero también online. Durante un tiempo se estuvieron compaginando. Celebramos incluso el 60 aniversario de la revista, que se fue en el 2011, que coincidió con el Congreso Internacional de la Química del Cemento, que se celebró aquí en Madrid, en donde el chairman fue el profesor Palomo, de aquí del Instituto, y, bueno, coincidió que, como digo, como lo celebramos el 1, pues, y se celebramos el 60 aniversario. Esta es la última portada, corresponde a octubre y diciembre del 2013, es la última portada de la revista que se hizo en formato papel. Era la doble, teníamos forma electrónica y formato papel. Porque en el 2014 ya desapareció el formato papel, se hizo únicamente electrónica. Y aprovechaba el comité de redacción para proponer que se hiciera únicamente, se publicara únicamente en inglés, quitáramos esa doble galerada de español-inglés y se publicara únicamente en inglés. Se hizo, además, un cambio muy importante también en el diseño de todo el artículo. Y, como os digo, este es el primer número en el 2014, a partir de entonces, y ésta inicia desde el número 313 hasta el 345, que es el último publicado, lo que podríamos llamar la quinta etapa y la actual, hasta la etapa actual, de la revista Materiales de Córdoba. Bueno, aquí estoy yo, esta foto es que me gusta y por eso me la pongo, pero yo estaba yo ahora sí de joven cuando asumí la dirección de la revista. En un principio, Tere continuó conmigo hasta el 2001 como secretaria del comité de redacción y cuando se jubiló Tere, pues le pedí a Mar, que acababa de ser, que se había incorporado hacía muy poquito al instituto, sí la peticería formar parte del comité de redacción y ser la secretaria del comité. La aceptó encantada y empezamos a trabajar con ésta. Pero quiero especialmente agradecer a las dos, con Tere he hablado, también está muy mayor, le hubiera gustado poder venir, pero me ha dicho que no podía. Y quiero, en este caso también, hacer un reconocimiento a las dos por el trabajo tan importante que hicieron durante este año. Para mí también es muy importante en esta etapa, que estamos hablando, cuarta, quinta etapa, pues cuando se jubiló Rosa Roda, pues virtud de esas orinas, tomó la dirección del Departamento de Publicaciones de aquí del instituto y durante este tiempo hemos tenido diferentes personas que han trabajado con nosotros en el trabajo editorial. Pues está el caso de Amparo Garralón, que no ha podido venir, aunque me dijo que lo iba a intentar. Nuestra querida Rosa, que ya no está con nosotros. O Eduardo Fernández, Raúl Monge. Y también quiero hacer una mención especial a Margaret Clark, porque al ser los trabajos todos en inglés, a partir del 2014, una cosa que nos preocupaba muchísimo era que el inglés que se publicara en la revista tuviera un nivel y una calidad de una revista científica internacional de prestigio como eran materiales de construcción. Y ahí Margaret tuvo un papel y sigue teniendo un papel fundamental en conseguir que la calidad del inglés de los artículos publicados en nuestra revista sea la mejor y la más óptima. Por supuesto, durante este tiempo, figuraros tantos años que he estado en la dirección desde 1997 hasta el 2019, la cantidad de comités de redacción que he tenido o con los que he podido trabajar. Con todos ha sido un gustazo, con todas las personas que han formado parte de estos comités de redacción. Lo único que me queda es darles las gracias. Aquí hay fotos de algunos. Primero, a lo mejor, de la primera etapa, pues viendo aquí, pues eso, a Tomás. Manolo está en todas. Manolo, tú es que siempre has estado y te lo agradezco un montón. Bueno, pues compañeros y compañeras que han estado en los comités de redacción. También quiero aprovechar, como se estaban dando las gracias, porque que un artículo, que un número salga bien, es el trabajo del comité de redacción, del comité de asesor, del equipo directivo, la dirección y la secretaría de la revista, pero también han sido muy importantes el apoyo que hemos tenido por parte del Departamento de Publicaciones, la editorial CECIC, y muy, muy especialmente también por la dirección del Instituto. Las direcciones que a lo largo de este tiempo se han ido produciendo, se han estado. Ya finalizo diciendo que, bueno, pues son 70 o 72, los dejamos en 70 porque es la celebración de la revista Materiales de Construcción. A mí me parece que como hitos importantes, en 1998 entramos en Journal Citation Reports, no hemos salido, hemos sido, es una revista que ha continuado, creo que hemos sido de las primeras, si no la primera revista española de entrar en el Well of Science, de las primeras españolas, y creo que la primera en el CECIC, de las de ciencias, y hemos llegado a ser durante varios años la única que estaba en el Cuartil 2. Estamos entre las primeras revistas científicas internacionales de la especialidad, concretamente en Costas, una milling technology, somos un referente nacional e internacional en el ámbito académico y técnico en el campo de los materiales de construcción. Bueno, hemos participado, porque aquí coincidiendo, como decía, con el Congreso Internacional de la Química del Cemento que se celebró en Madrid, aquí organizado, pudimos participar y propuse hacer un workshop de las principales revistas científicas en materiales de construcción y este fue un evento en donde se puso, estuvimos diferentes editores y editoras, bueno, dando un workshop y contestando a las preguntas de los investigadores y investigadoras que nos hablaban en el campo del cemento, y desde luego cumplimos todos los estándares de calidad porque, bueno, ya desde 2014 tenemos el diploma de sello de calidad. Repito, esto es un trabajo de mucha gente a la que he querido, me he dejado seguro a otra gente, he recordado a aquellas personas que yo he conocido más o que he tenido más cercanas, pero mi intención era eso, hacerles un pequeño homenaje coincidiendo con este 70 aniversario. Y nada más, muchísimas gracias. 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 Gracias.